¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, como vieron, estuve desaparecido un par de días. La verdad, honestamente, diciéndoles la aposta, no sé qué me pasó. Es como que tuve un bloqueo completamente mental. La verdad es que no sabía si grabar este vídeo reacciones a vídeos de caídas, sustos de motos, robos y demás, que bueno, me pidieron un montón y la verdad no sabía si hacerlo o no hacerlo. O sea, les soy 100% sincero. O sea, yo sé que por ahí puedo hacer vídeos mejores como, qué sé yo, el último que hice, de los leds, o hacer ese tipo de vídeos más así, más grabados, con tomas y demás, que hacer vídeos así, vídeos reacciones. Entonces era como que dije, bueno, ¿valdrá la pena hacerlo? Y mucha gente me escribió diciéndome, che, ¿cuándo vas a hacer vídeos reacciones? ¿Cuándo vas a hacer esto, el otro? Y dije, bueno, si la gente tanto lo pide, vamos a hacerlo. Pero es como que tuvo un bloqueo y no sé, no podía grabar, era como que no estaba concentrado, no sé qué me estaba pasando. Le soy honesto al 100%. Es más, yo creo que lo dije en Instagram un montonazo de veces. Si no me siguen en Instagram pueden hacerlo acá. Un montón de veces de que es como que hay días que mi cabeza no está al 100% porque no es que yo me pongo a grabar y es un ratito y ya está, sino que estoy las 24 horas del día pensando en qué puedo grabar, cómo lo voy a grabar, qué voy a hacer, si les va a gustar, no les va a gustar. La verdad que es bastante complicado hacer vídeos para YouTube porque no paras un segundo. O sea, todo el día estás pensando en eso y aparte vos tenés que llevar tu vida, que bueno, la vida real. Así que bueno, cuestión, no me quiero extender mucho con este tema, contarles toda mi vida en este vídeo que no tiene nada que ver con eso. Así que bueno, les paso a comentar cómo es la historieta acá. Resulta ser que yo le pedí a algunos suscriptores en Instagram de que me manden compilados de caídas de motos, sustos y demás. Cuestión que me pasaron dos vídeos. Uno de esos me los pasó Benjamín Diondio Hernández y el otro vídeo me lo pasó manos... ¿Manus? ¿Por qué manos? El otro vídeo me lo pasó Manu Jiménez, que bueno, me pasaron, ellos dos me pasaron estos vídeos, así que bueno, vamos a verlos. Así que bueno, primero quiero aclarar de que estos vídeos no son míos. Voy a darle el crédito al creador de este compilado que es Rosemary Bikers, así que bueno, se pueden suscribir si quieren y después les voy a comentar de quién es el otro compilado. Así que bueno, arrancamos con el primer. Chufas los auriculares, pelotudo. Concha de tu hermana. Bueno, acá se hacen las cosas con lo que se tiene y acá no tenemos auriculares gamer ni silla gamer. Acá se usan auriculares de celular. Así que vamos a darle. Buena intro, ¿eh? Motocurviando, nada, fuera de lo común. Mmm... Pasado, me parece. Terminó allá por las ramas, loco. Medio de mala calidad del vídeo, pero... Por eso siempre usan GoPro, muchachos. No es por hacerle propaganda a GoPro, pero GoPro es GoPro, viste, a la hora de cámaras de acción. Aunque ahora salió la Osmo Action, que también anda muy bien. ¡Qué piloto, papá! La frenó re bien y no cayó. Me acuerdo a las bolas que era un indias. ¡No, amigo! Este se cagó encima, boludo. Llegó a la casa con todo el pantalón cagado, fija. O sea, bosta. ¿Qué quiere inventar? ¡No! ¿Qué querés inventar, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¡Dios mío! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se trepa con cuál mono? Sí o se la agarró de la chota al otro, no sé qué... ¡Uy! ¡Zafó! 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 ¡Mirá! ¡Zafó! No, no zafó. No zafó una mierda. Se hizo verga, pobre. Qué lindo sonido ese de fondo. Escucha. ¡Ay, boludo! Che, ¿qué anda? ¿Por qué no continúa el video? ¡Yorios! ¡Yorios! ¿Qué haces, boludo? ¿Por qué te metes ahí? Qué lindo que suenan las motos en los túneles. No importa qué moto tengas. O sea, la escuchás como si fuese que tuvieras un R1, boludo. Ah, pero este es un cebado mal. No se llega a ver el tablero, pero 233 la puso. Ok. Chao, qué lindo. ¡Yiii! ¡Chao! Un mal cálculo lo tiene cualquiera, amigo. ¡Ay, qué hijo de puta! Fija que... Sí, un viejo. ¡Hijo de puta! No, no era un viejo, era un chabón de 30 y largo. Qué forro, boludo. Me va a decir que no lo vio, que venía. Qué viejo forro, boludo. Lo que pasa es que yo creo que los de los autos piensan que... Pará, 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 pará un poquito con la música. Yo creo que los de los autos piensan a veces que las motos frenan igual. O sea, como que vos podés frenar de golpe. No, una moto frena de golpe y se cae al piso. O sea, es... Hay gente que nunca manejó auto. Digo... Como hay gente que no manejó nunca una moto, no saben esas cosas, boludo. Pero te da bronca, o sea, es cagarte en la vida del otro, boludo. ¡Oh, esa! Qué loco, ¿no? Poder colgar la moto a 150 como si nada, boludo. Ese color azul me encanta, boludo. ¡Esa! Otro que apretó los cantos. Se le llenó el culo de preguntas y ahí se quedó pensando como la puta madre. No hago más, boludez. ¡Nooo! No, 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 no. No, no. Ay! Pero... Madre dios. Es como que haya gente cruzando la Panamericana. O igual los indios manejan para el or. No sé Se ve que está resbaloso el piso Porque se ve que lloviznaba o algo Un mal cálculo Se ve que está muy caliente Oh baby No te puedo creer Que cagas No, ese muchacho tuvo un día zapato Gente rara, ¿no? Estuvo bueno, estuvo bueno No me puedo quejar Hubo un par de videos Ahí medio, medio, medio Viste, como que Por eso mismo Si me van a mandar videos Tienen que estar buenos, boludo Si no, no tiene sentido O sea, el video estuvo bueno Vamos a mirar el segundo El segundo video Que bueno Es el que me mandó Manu Jiménez Este es de una página muy conocida De Levi Que suele subir compilados muy buenos Así que Yo creo que no me va a defraudar Así que vamos a ver Que moto es Tiene pinta de ser el RZ25 Pero en Europa Es de Yamaha Y acá es de Zanella Lamentablemente Sujeto evita control policial Un ZX10 No, lo evita Si no que lo empiezan a correr Si él venía Andando a la autopista Yo no veo que lo haya evitado Si se recono en el peaje Me parece Chao Nos vemos Oh, que bien que se escucha boludo Hoy el día que yo tengo una moto así No se, amigo Todo el día fondo No se, todo el día en primera 299 bra Escucha Igual te la pusiste a esa velocidad Y valiste verga Está lindo que suena Crece en el karma Encima canchero Loco Que pasa que te agarren con eso Igual te digo que después Si te agarran Te cagan a pata en el orto Esto va a terminar mal Me parece Tiene toda la pinta Dos minutos después Creo que decía Porque salió muy rápido No Puta que No No tenía el giro puesto Encima el hijo de puta Bueno A mí me pasó algo así una vez Con un CG Creo que yo lo compré Un sábado Y el Lunes me la puse De la misma forma Cruzaron más los ratios O sea Se mandaron así como que Mandaban ellos Típica Estacionó ahí Se hizo el re heal El chino ¿Por qué crees que está en la cara? ¿Javier usted se me tiró? Pero Espera Acá hay que hablar un segundo A ver Todo viola Pero el que se mandó mal Fue el poli O sea Encima se hace el malo O sea Como que él tiene Derecho Y razón de todo Y no es así O sea Loco Media pila O sea Recatate un poco Si te mandaste la cagada Decirle No disculpa Pero está bien Estuviste mal Que se yo Pero o sea Casi O sea Casi lo lleva puesto Se escuchó la frenada Y todo O sea Amigo ¿Qué te pasa? O sea Encima te venía a hacer el malo ¿Por qué? ¿Como conductor de qué? ¿De motocicleta? ¿Ah? ¿De motocicleta? ¿Ando de prosantes? No Para nada Pero como cualquier conductor Usted tiene que respetarlo Lo sé al paso Nosotros teníamos Yo tenía preferencia No sé por qué Si tú ves que yo voy avanzando ¿Por qué no frenáis? ¿Por qué frenaron los demás vehículos Y tú llegáis y pasáis? Porque no eran mis copares O sea Porque pararon los demás No sabe qué contestarle O sea Convengamos que Estuvo mal de las dos partes ¿No? Otro que se escapa de la policía Ahí vienen atrás Noto que en Estados Unidos Los persiguen mucho Como que son re delincuentes Chao Nos revimos Agarrame Chao Lo re dejó atrás Nos revimos Policía en persecución De dos delincuentes En motos robadas Con la bocinita No lo vas a frenar Pero bueno Calculo que es para que Los demás autos Lo escuchen Pero no tiene sirena La moto Y cuando lo interesante Amigo Dale Ah mirá Se subieron a la vereda No importó nada La gente va como si nada Como Ah la mierda Una buena cagada A patada en el orto Le tienen que dar Estos dos Uhhh Ahí lo chocan Lo chocan Sí Vení acá Vení acá Vení acá Nene Vení acá Te quedas ahí Joder Pinta Tengo Envíenos 5 7 Ven pulso San Martín Ven pulso San Martín A los maestros pura O sea Igual convengamos Los portátiles Deténgalo Deténgalo Los portátiles Ah ok Bueno no sé O sea Tampoco que voy a dejar todo el video Vamos a seguir Un poco de persecuciones en Brasil Oh Tienen un fierro Porque se vio que el otro se lo acomodó Oh no Uy no mostraron que pasó después Pero fíjate que tenía un fierro Porque se venía acomodando Y cuando lo vio el polic Hijo Uff Policías ven una moto Aparentemente Con encargo por robo Pero que adivinan Boludo Bueno vamos a adelantarnos un poquito Porque tampoco nos vamos a comer Toda la persecución Ni nada emocionante A ver Mandan contra mano Van a la chapa A ver a ver como los agarran Bacan Yo no le vi nada sospechoso ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasó? Ah la poli Casi lo atropelló el amigo Es un pelotudo Es un pelotudo el otro boludo Vos tenés que elegir muy bien a tus amigos boludo Te pueden dejar retirado en cualquier momento Bueno vamos al video que sigue ¿Verdad? Este lo está siguiendo la policía ¡Qué cámara de mierda boludo! No te digo boludo Usen una GoPro No pueden andar con esa mierda Policías de casa Espera que pasen luz roja Para cruzar Cursar infecciones Ah mirá Están esperando ahí para Para meterte la La multa En pocas palabras Es raro como se manejan de otra forma En otros países O sea el tema de manejar Las leyes de tránsito y demás O sea cambia un poco A comparación de De acá ¿no? ¿Qué cámara de mierda boludo? Tiene terrible moto Y anda en esa poronga de cámara Parece que está filmado Con un Nokia 1100 ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Nada más? ¡Ay Dios! Bueno este compilado Tuvo más o menos Más o menos Tuvo 2 o 3 videitos Nomás copado Pero bueno Bueno gente Espero que Me voy a sacar estos Especiales de mierda Me hicieron doble de las orejas Bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que se dejen un like Que se dejen un comentario Que es importantísimo Para el crecimiento De este canal Espero que Que me sigan en Instagram Si me quieren mandar Algún compilado Que esté bueno Que esté copado Que se pueda ver Que diga Mierda Mirá lo que pasó acá Pueden pasármelo Por Instagram Así que bueno Nada Les dejo acá Todas las redes sociales Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Que sea pronto Chao Que se pueda ver Que se pueda ver Que se pueda ver Gracias.